hola a todos como están hoy les traigo el vídeo de un craft de una shewell d ataque la shewell que se usa para wheels de ataque se dan ataque con bose con swords con mace con lo que sea sirve para todas las will ataque bien para lo que más se usa en realidad es para wheel de bose verdad y para esta shewell estaremos buscando varias cosas pero primero que nada les quiero mostrar que es lo que es lo mejor que podríamos sacar en teoría a la hora de buscar los modos más usados por las personas por ende lo que más van a estar dispuestos a pagar bien estos modos son feed the fury well the fight y martial prowess bien entonces nosotros tenemos que estos tres modos este por ejemplo en el 1 o el de fight level 1 feed the fury level 50 entonces como yo ya les he mostrado en otros vídeos acá lo ideal sería una shewell large de 8 pasivas que esté entre ítem level 50 y 67 para poder evitar muchos modos bien que éste no es todos los modos que puede salir todos los modos pues ahí están acá entonces nosotros tenemos que a leer lo que sería 68 tenemos muchos modos más que pueden salir en todos en todos todos los modos 68 era mucho bien cuánto vale esta shewell 4 iván si algo 4 iván si poco y como todos tienen el tag de ataque bien lo mejor es craftearlo con serrated fossil ahora hay un problema con esto con esto que les acabo de mostrar y es que si nosotros nos ponemos a ver bien cuando vamos a lo que es lo que cuesta una shewell de estas características por ejemplo entre 50 y 67 nos sale que cuesta 100 caos 150 ya de globales 160 caos un iva y qué pasa que nosotros cuando tiramos se rey te fósil muchas veces vamos a rodear muchísimos modos que valen que valen y que no podremos vender a lo que valen a 100 caos por ejemplo porque ya la base vale más de 100 caos por ende los tenemos que rodear y tenemos que salir a buscar otra base lo mismo con 150 caos lo mismo etcétera etcétera bien entonces qué pasa con esto con esto pasa que nosotros estaremos perdiendo mucha ocurrencia en lo que es el roleo de todas estas otras cosas que nos servirían por ejemplo esto 100 caos no puedo poner a 90 así soy el que lo tiene más bajo esto de 2 diva y por ejemplo si lo sacamos está bien saldremos ganando 1.2 si lo sacamos saldremos ganando pero cuál es el problema qué que estaremos sólo ganando 0.2 porque la base nos sale muy cara sin embargo cuando nosotros tenemos una base que parte de item level 68 estaremos si bien agregando muchos modos al pool estaremos agregando los de 68 estamos agregando los del 75 por ejemplo pero éste está especial igual es especial porque tiene como pueden ver acá wait o sea la posibilidad de que salga es de 27 es muy baja y de hecho esto le da valor porque devastador da explode bien así que esto le da valor a la llevo así que no se preocupen y después estaremos agregando bueno todo lo otro que les había mostrado que era los modos de 68 de atributos y todo eso cuál es el tema que todos estos modos no tienen tag de ataque entonces no nos modifica tanto la ecuación a la hora de nosotros tirarse rey te y la diferencia de que ésta llewell con este iten level valga 140 150 k 2 100 k 2 a ésta es de ese no quiero que vean ésta vale un caos 2 3 caos bien no no tiene no tiene comparación entonces todo lo que estaremos sacando de acá es todo ganancia porque todo lo que valga más de 10 20 30 cada o lo estaremos vendiendo bien y les quiero mostrar por ejemplo yo acá tengo creo que son unos 15 divanes más o menos justo ahora lo vi pero no 10 divanes tan a 23 1 si no vamos por divanes 23 1 los compré 25 algo por el estilo entonces digamos que acá tenemos 5 divanes y acá tenemos 5 más esto es un total de 10 divanes en esto tengo 1 punto algo y estaremos también usando 2 divanes y 2 divanes para rolear esta llevo bien esta la voy a separar porque esta no la no no la precisaré esta la voy a vender porque no no la pienso utilizar para nada y ahora quiero rolear para que vean las cosas que pueden ir saliendo y lo que sería el momento de utilizar exas porque no es siempre que vamos a usar exas son muy pocos los momentos en los que nos convenga usar un exas así que les quiero les quiero mostrar cuáles serían esas situaciones especiales bien así que vamos a ir por 10 20 30 40 vamos a ir por 40 obviamente si no si solamente tienen una llevo vayan tirando de a uno no llenen todo esto porque se les van a quedar ahí trancados y no van a poder de soquetear los puestos el resonador una vez que está soqueteado no se puede soquetear solamente se puede se puede usar así que tengan cuidado con eso así que voy a voy a mostrarles lo que sería unos ejemplos ahora vamos a empezar por ésta bien vamos a empezar con lo que sería la llevo el hay una cosa que quiero que tengan en cuenta que cuando nosotros hacemos esto si tenemos los resonadores acá nosotros cuando queramos espamear esto hay veces que no nos va a dejar déjenme ver a ver cómo era el asunto hay una hay una forma en la que nosotros si lo hacemos que no nos deja porque nos nos empieza a querer consumir esto y al no tener soqueteado nada no lo va a dejar ahí me dejó no sé no sé bien por qué bajo qué condiciones se activa eso realmente pero si no les deja tirar los resonadores es por eso simplemente se van acá y lo tiran de acá nada más bien entonces vamos a tirar la meta es sacar 3 bien así sacamos 3 lo que nos salga a 30 k 2 lo vendemos lo vendemos salga lo que salga si tiene 3 lo vendemos por ejemplo acá tiene 2 y tiene un espacio para otro pero qué pasa no no lo vale no lo vale no vale porque no tiene dos modos que de por sí juntos valgan mucho bien entonces no estaremos exalteando seguiremos tirando otra vez esto vale 1.1 diva en perfecto y seguimos con la siguiente quiero que me salga uno de los ejemplos en el que le tiramos 40 k 2 y así y así ustedes no se tienen que quien frascar en lo que sería el precio si no se vende si no se vende le van bajando 1.2 si no se vende y le van bajando el precio le van bajando el precio ustedes tienen que ser el más barato ustedes sean el más barato no tengan miedo de repente de decir capaz que estoy perdiendo plata o lo que sea no ustedes agarran y le bajan el precio y no se nos enfrascan en tener esta esta plata parada durante mucho tiempo bien la destrucción marcha les va a salir ya les digo muchas veces tres modos pero les quiero mostrar el ejemplo en el que estaremos utilizando el hexa y el anulment acá bueno acá por ejemplo tenemos dos de los modos más importantes martial prowess y feed the fury bien entonces nosotros que es lo que haremos nosotros acá estaremos tratando de sacar el weldify que tiene un weight bastante alto por 132 pero que pasa es un prefijo entonces nosotros en orden de poder agregar este modificador tendremos que tener un prefijo libre bien así que lo que vamos a hacer es tratar de liberar el prefijo el increase damage no salió vamos a tirar de vuelta no salió bien entonces seguimos tirando normalmente ese es el único caso en el que vamos a tirar el hexa no lo estaremos tirando de otra manera bien porque si no no nos va a pagar la pena el coste no lo estaremos haciendo el hexa está caro el anulment también y es un gasto que no no vamos a afrontar porque las chances de ganar eh con con anulment hexa en en clúster que que valen poco es muy baja no 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 nos paga la pena realmente quiero que lo tengan en cuenta esto lo podría ir sacando para mostrar lo que sería acá estamos por gastar 5 divines bien casi 6 todavía no no los hemos gastado tenemos para tirar bastante así que vamos a seguir roleando y de fury smide week esto debe valer algo 95kb como ven hay rangos de precio de todo tipo de todo tipo de rangos de precio si puedo si puedo no están saliendo unos ítems bastante lindos para poder snipear estoy viendo a ver si puedo agarrar alguno está muy movida la liga está muy interesante ya les digo no se enfrasquen en tratar de sacarle si o si una x cantidad de currency a los ítems véndalos véndalos sean los que lo tienen más barato eso sí hay una salvedad que quiero que tengan en cuenta que las jaywall pueden tener cuatro modos verdad entonces hay veces que les van a salir modos como estos de ataque speed que le van a sumar un poco de valor caos resistance strange intelligence tienen que ser medios altos entonces eso les va a sumar valor bien esta vale 2.5 por ejemplo si le agregamos esto ni siquiera hay si le ponemos un 1 sigue 2.5 probablemente esto le agregue valor porque la persona que lo use le va a agregar dos va a utilizar dos puntos de esta pasiva probablemente probablemente va a usar dos puntos a no ser que que no agarre la pasiva que queda en el medio pero eso quiere decir que va a estar sacando 2% de ataque speed también esa pasiva bien entonces 2.5 más divines como ven es algo que paga eso sí quiero que tengan en cuenta que si el mercado se satura va a llegar a un punto en el que va a dejar de pagar y ahí es donde ustedes se van a retirar pero les voy a decir más o menos el aproximado del momento en el que ustedes se tienen que retirar esto que es 1.5 divines no me ha salido otro ejemplo que quiero dar más ejemplos de cuando se puede tirar hexa 95 caos acá 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 nosotros precisamos marshall pro es bien y nos vamos acá tenemos que marshall pro es tiene way de 432 y es un sufijo entonces si lo queremos agregar tenemos que tener un sufijo libre y ex ante a entonces yo voy a exaltear me salió heavy hitter no es lo ideal pero también se vende no nos complicaremos 100 caos listo y así otra vez 40 caos y así bien y lo mismo otra vez porque quiero que lo entiendo es muy necesario que esto lo entienda si no se vende le siguen bajando el precio de a poco igual hasta que se venda fíjense de ser los más baratos y lo venden si puyean el mercado hacia abajo no importa ustedes desháganse de esto si deja de darle escurrense se van a otra cosa esto voy a seguir roleando porque vale 30 ustedes no lo hagan pero yo les quiero dar ejemplos bien quiero gastar un total de 5 divines para que vean lastimosamente no me salió no me salió el modo que yo quería hasta ahora pero sí que sí que me sirve para mostrarles bien sí que me sirve para para mostrarles ejemplos y de todas maneras saqué ganancias aunque ni siquiera saqué las cosas que yo estaba buscando un dos tres cuatro cinco bien con esto estaremos redondeando los seis divines probablemente entre bases resonadores y lo que serían los bases resonadores y fósiles bueno acá por ejemplo podemos tirar anulment para tratar de sacar el efecto de las pasivas no salió de vuelta no salió vamos de vuelta fue el de fai y de fury javi hitter cien caos voy a agarrar otra de 30 a ver si tengo por acá acá tengo así sigo roleando las de 30 ustedes las venden las venden creo que lo pisé si creo que lo pisé ustedes las venden bien bueno acá saqué esta era la que yo quería sacar acá tenemos fue el de fai y de fury y marcha el pro solo con esto ya empate prácticamente todo el resto es ganancia bien es un crafteo que da mucha currency pero tienen que tener cuidado con la saturación ustedes tienen que ir testeando el mercado a ver si está saturado si no está saturado si hay espacio para entrar si no tienen que tener en cuenta esas cosas no se manden no se manden de cabeza hacer algo si no saben si pueden sacar ganancia o no hagan los cálculos traten de tener en cuenta los cálculos hacer las matemáticas correctas para ver si van a sacar ganancia o no por ejemplo acá les voy a decir ustedes tienen que tener en cuenta esto si los fósiles salen más o menos unos 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 18 o 19 18 yo diría por divine 17 16 y las yewell han bajado lo suficiente como para que estén en el rango de los 3 divines la buena por ejemplo no se si les va a convenir hacerlo esto van a tener que hacer cálculos hay muchas veces que el crafting se se maneja con lo que es testeo hay que testear hay que ver 1.1 divines hay que testear hay que ver a ver si es worth o no hacer algo van a hay veces que crafteando van a perder currency eso es normal puede pasar que pierdan currency ya les digo si entran con suficiente currency con esto es difícil que pierdan currency la verdad es difícil pero también es verdad que mientras más gente esté en esto menos retorno les va a dar verdad así que eh hagan bien las cuentas antes de meterse hagan bien las cuentas eh vean 50k que raro a ver que modos tiene y de fury ah va con impale y el smite de weak probablemente si probablemente no esté tan mal 50k entonces bueno esto es básicamente lo que ustedes tienen que tener en cuenta es un es un crafteo muy muy fácil de hacer muy sencillo sobre todo si lo hacen con los item level adecuados en las cosas a ver si puedo encontrar otra barata esta debe ser barata solamente tiene un fold de fight 40k y esta también tengo dos más así que voy a gastarlo porque no quiero quedar con eso trancado listo a ver si puedo sacarla 1,2,3,4,5 a ver si puedo sacarla 1,2,3,4,5 y no es obviamente la única shawel a la que se le puede tirar verdad está lleno de shawels que son worth usar no solamente de ataque yo tengo otro video que se los voy a dejar acá arriba que es de la el crafteo de shawel de las como se llama las de elemental damage que esa se craftea con prismatic foes y esas también son una fuente muy buena de ingresos con una inversión relativamente baja pero yo no les diría que se metan con menos de 5 divines con menos de 5 divines yo les diría que sería peligroso meterse tienen que tener en cuenta eso pero para un crafteo de un rango de entre 5 y 15 divines como pudieron ver yo ahí gasté 7 habré gastado en total como mucho 6 y se saca buena ganancia se saca buena ganancia ya les digo hay muchas shawels que valen la pena no solamente las de ataque estas bien están las de elemental damage que esas se craftean con prismatic que le como ya les dije les deje el video ahí están hay de todo las de cold damage tienen que chequear sobre todo a la hora de craftear con fósiles que es de la manera más worth normalmente los tags de los modos que ustedes buscan por ejemplo esto es muy fácil porque tiene todo tag de ataque y esto amplifica la chance de sacar esto y porque es tan bueno fósil porque amplifica esta chance de salir mientras bloquea o sea mientras esto otro se queda igual entonces aumenta por 10 la chance del otro mientras que todo esto se queda igual y a la vez hay otros fósiles por ejemplo el frigid por ejemplo el escorched etcétera que bloquean modos directamente ustedes también si son lo suficientemente inteligentes para encontrar los modos adecuados en los que craftear en la llevo en la adecuada en la que craftear y buscar basado en item level en en crafteo con fósiles ustedes ustedes pueden sacar mucho más beneficio de esto y pueden obtener una una ganancia enorme voy a guardar todo esto y me despido por el video de hoy espero que les sirva para hacer currency y que puedan puedan utilizar este craft y que les sirva sea para craftear para ustedes o para craftear por propio así que bueno nos estamos viendo cuídense no 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 no